En Abancay, un menor de solo 7 años fue embriagado por dos sujetos, quienes lo mantuvieron retenido al interior de un vehículo. Producto de la ingesta de bebidas alcohólicas, el niño fue trasladado a un nosocomio local. Un menor de 7 años de edad llegó a ser servicio de emergencia del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, en completo estado de ebriedad y con síntomas de intoxicación. Ello debido a que dos sujetos, identificados como Marcelino Hueso León y Edi Bernaola Palma, le dieron de beber cañazo puro dentro de un automóvil de placa SH7455 en plena vía pública y a pocos metros de la vivienda del menor. La Policía Nacional logró la captura de estos dos sujetos, quienes fueron llevados hasta la Comisaría de Bellavista para las investigaciones correspondientes. La madre del niño, al enterarse del hecho, mostró cierto desinterés al señalar que no se percató del hecho porque acudió al dentista.